Y dice que no es mía, ella es ajena Tiene care mala pero ella es buena Y tiene la cintura como de sirena Y solo con mirarme a mí me enreda Enreda en su juego, tú siempre me tientas Parece como un modelo trabaja en tienda Y dudo que con esa cara a ti te atienda Y dice que le gusto porque no hablo mierda Pasando por la vila yo te conocí Tú con tus amigas me dijiste que sí Tan que, como así Esa boquita tiene que ser pa' mí Tú con vos lo haces me tienes así Llamar su atención nunca la conseguí Si le tiro mensaje pasa de mí Dice que no quiere saber nada de mí ¿Cómo lo hago pa' yo tenerte si yo no tengo suerte? Y la gente le comenta y no puedo convencerte Y dice que ella selecta y le tiran como veinte Y a todos ella miente Y este lo estrece y ahora somos adultos Y no quiere que le estrese Yo no le hago bulto y me pide que le bese Los lados ocultos y por más que le pese Yo soy el que le gusta Y dice que no mía, ella es ajena Tiene cara mala pero ella buena Y tiene la cintura como de sirena Y solo con mirarme a mí me enreda Enreda en su juego, tú siempre me tientas Parece como un modelo trabaja en tienda Y dudo que con esa cara a ti te atienda Y dice que le gustó porque no hablo mierda Segunda parte Y con el tiempo me pidió que yo me la parte Que desastre fue todo un lastre Para olvidarte estoy quemando en Marte Elegante, ella elegante Y yo sumaleante de la calle sumaleante No le regalo nunca los diamantes Pero me la llevo y vacilo restaurante Y amarte es un pecado Dice que de mí nunca se había fiado Confiado, me había confiado De tenerte siempre sentada a mi lado Y tú, que disimulas pero me hablan a ti Y tú, me pedía que le baje siempre la luz Yo te comía y nunca decía amor Y dice que no mía, ella es ajena Tiene cara mala pero ella buena Y tiene la cintura como de sirena